Y bueno chicos, aquí os traigo el filtro más chetado de todo FIFA, pero hay que saber utilizarlo y cuándo utilizarlo, lo voy a subir hoy para que estéis lo más atentos posible para mañana, pero esto lo podéis hacer hoy y si tenéis toda la suerte del mundo, se alían los astros y demás, seguramente os llevéis muchísimas cartas, porque a mí me he despistado un momento y me han quitado un Sommer a 3.900, sinceramente me ha dolido en todo el pecho, vale. A ver, ya sabéis, dejad un fuerte me gusta y una suscripción, estamos a punto de los 5.500, es un número bastante bueno, pero vamos a ver, veis, es que me he despistado un momento y me quitan esta carta, 85 a 3.400, esto para que veáis que podéis llevároslo a este precio, a 3.000 y pico, cuando ya se vaya la puja a 9.000, 8.000 y pico, pues no sale rentable, en verdad, no sale nada de rentable. Vale, nos venimos por aquí y ponemos este filtro, vamos a poner jugadores oro, vamos a poner únicos y luego aquí en compra mínima, empuja, vamos a poner 3.000 y en máxima 6.000. Esto es lo que hace, pues quitarnos muchísimas cartas de media baja, esto lo que va a hacer es que la mayoría de cartas sean de media, como te digo, 84, 85, vale. Como estáis viendo aquí, 83 van a salir muchas, eso sí es cierto, pero tenéis muchas cartas de 84, que las cartas 84, no sé a qué precio están actualmente, comparamos, creo que estaban a unas 4.000, no, ya han bajado, ¿no? Estaban a 3.500, si no me equivoco, posiblemente, no me he mirado muy bien las cartas de 84, sí que han subido por el SBC de IF, que pide ahora creo que 84, pero bueno, si los podéis llevar a 3.000 monedas, es que no sé a qué precio está la 84, estaba mirando aquí los héroes, pero vamos a ver, a ver, cartas oro... Y vamos a poner... Quiero que era por aquí, ¿no? Es que llevo tiempo sin mirarlo, tío. A ver, vamos a poner de 83... Joder, a 85, ¿vale? Para que tengamos todas las medias lo menos posible. A ver, Pedri, están a 3.000 y... A... a 3.000, digo yo, a 5.000, a 8.000, que diga. 8.000... Han bajado bastante, ¿eh? A ver, mira, por ejemplo. Ha subido a 3.000... Ojo, cuidado que tenemos tradeo, ¿eh? Tenemos tradeo tocho, porque todas las cartas de 84, como estáis viendo, están a unas 3.700, así, así. Y las cartas de estas están a 1.000 monedas, eso ahora mismo da igual, mira, aquí está el canal de mi primo, ahí apoyándolo. No está jugando el tío, en fin. Este tío, yo no sé quién es el que está dando golpes, pero me está poniendo de los nervios. Vale, bueno, al tío. Tenemos, mira, por ejemplo, Jorginho, que este filtro quiero que lo utilicéis mañana a las 7, mañana a las 7, sí o sí. Porque seguramente el mercado va a estar roto, ¿no? Lo siguiente. Yo voy a estar, que sí, tradeando un poquito con lo que vea por ahí para eso, pero quiero que estéis muy atentos, muy atentos. Y quiero que hagáis este filtro, sí o sí. Es que tenéis que hacerlo obligados, ¿vale? Esta carta ya sabéis que hasta las 7.000 y pico es rentable. Ya después de eso no sale tan rentable. Estoy peleándome por uno de 7.000 cuando está aquí a esto. Vamos a hacer una link, ¿vale? Vamos a hacer una de 5.000. Y al menos seguimos mirando más cartas. A ver, como he estado diciendo, todas las cartas estas se están vendiendo en torno a unas 3.500 o cosas así. Así que ya os digo, las cartas 84, si las compráis por 3.000, buena compra. Porque se vende a unas 3.700 casi todas, como habéis visto ahí en Fubi. 3.300 pujados, claro. Te lo comprarás para venderlo a 3.700 y sacarse un profit. Yo creo que esto lo hacen, mira, como estáis viendo. Si no lo llevamos, lo vendemos a 3.700 y si no, pues tenemos este tradeo para hoy. Y el filtro este en general es para los días tochos, los días de mucha aglomeración en el mercado. Que con ese filtro también te salen caminantes, ¿vale? Pero esto es más que nada para los días fuertes, los caminantes, para comprar. Vale, pues posiblemente nos llevemos a este Sanea unas 3.200. Como ya habéis visto al precio que se vende en todo. 3.000 y pico. Ojo, es que insigne, ¿vale? Que insigne que es un poco utilizable, un poco. No es utilizable del todo. Que se esté vendiendo a este precio siendo de la MLS. Pues obviamente es para los SBC. A ver. 3.000 y pico. Vamos a ir pasando ya. Vale, Jorginho son los que más vamos a encontrar, ¿eh? Porque es que no hay otro. Y eso que este filtro, ya os digo que os salen todas las cartas caminantes a 4.000. Mira, hermano, ¿qué haces tú aquí? Infiltrado, que eres un infiltrado de la vida. ¿Qué haces aquí? Si os imagináis un miling cubisavits para el vídeo a unas 4.000 y pico. Es que está complicado, ¿eh? Los caminantes, ya digo. Este está ahora mismo creo que a una 13.000 moneda. 13.000 moneda, el profi que la sacaríamos. Bueno, con Berratti me saqué más. Eso fue una sacada tocha, en verdad. Porque he comprado 6.000 y lo vendí al día siguiente por 20.000. O sea, eso que me quiten lo bailado que me saqué un pastón. Vale, este ya no es rentable. Como siempre digo, fuera. Nos quitamos de movida. Y yo creo que voy a hacer una link porque no quiero fijarme en un solo jugador para el vídeo. Voy a poner un 9.000 y pico. Y continuamos con el filtro. Vale, de estos ninguno más. De estos por aquí. Como hemos mirado antes. Es que unas 3.300. Si sabes, el jugador en concreto me raya mucho la cabeza, tío. A ver. Mira, 3.000. Vale, Carvajal sale por aquí. Si no, no tengo que buscarlo. ¿Cuánto cuesta ahora Baran? 20.000. Uf, a lo mejor me lo compro, eh. Vamos a ver, Carvajal. Pero aquí está unas... 3.600, ¿ve? Está el precio ese, tío. Está bastante bien. 3.600 si lo compramos ese precio. Está bastante GG, en verdad. A ver. Este también. Que ya os digo, en este filtro es muy tocho. Pero tenemos que utilizarlo, en verdad. Los días de apertura. Hoy es día de apertura. Por lo que podremos encontrarnos alguna ganga. Pero es que mañana hay que estar muy atento a las 7 de la tarde, hora española, eh. Yo no estaré. Pero a las 8, también es buena hora. 8, 9. Empieza el full champion. La gente no está tan fija al mercado. Ni tan mal, en verdad. Es que ya están a 8.000. Antes estaban a 10.000. Y claro, sí salía rentable comprar los 7.000. Pero ya no. Vale. En definitiva. Salen muchísimas cartas. Tenéis que estar muy atentos. Porque las podéis llevar muy bajitos. Si ganáis la puja. Estos tienen en parte suerte. Y si lo que queréis es ir a lo seguro. Pues 3.000 monedas por estas cartas. Bueno. Muy atentos. No os pujáis por un 83. Es que este pinza grino 84 casi me da un lapsus. Me ha dado un lapsus. Me he quedado ahí en plan. Este tenía 84 el año pasado. No lo sé. No me acuerdo. Pero en definitiva. Si queréis hacer puja masiva. Un poquito. Pues de chill. Y para la gente que no sepa que es puja masiva. Porque creo que me han preguntado en un vídeo. Es coger un número concreto de cartas. Y pujar todas. 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 Si tienes suerte. Has tenido suerte. Si no. Pues mala suerte. Vale. Sané. ¿A cuánto está? Porque Sané es. Creo que es el único. Que estoy viendo que hay. Que. Sané. Sané está también al precio ese, tío. No sé por qué no lo puja nadie. Pues nada. Toda por Sané, chavales. Es que no entiendo esto. Sané. Canales. No está nada mal esto. Vale. A ver. No me estoy fijando muy bien en estas cartas. Si veis alguna vosotros cuando estéis haciendo el filtro ya sabéis. Creo que no tengo ni que decirlo. Ya lo he repetido muchísimas veces. Pedri está a 8000 monedas. ¿Vale? Así que. Otra cartita. Sané. Ahí ya no lo... Uf. Espérate. Me llevo un Koundé. O sea. Me llevaría un Koundé ese. Soy capaz de llevarme un Koundé. Vale. Este está a unas 3600. Por lo que no es mala idea comprar ese precio. 3600. Tenés cuidado con el 5%. Pensad siempre en ese 5. Es que Koundé por ese precio me lo iba a llevar mañana. Mañana porque hoy no. Vale. Por aquí tampoco. Ningún precio es asequible. Pero como llevé un Koundé. Y además quiero fotos. O sea. Quiero fotos como llevé un Koundé. Vale. Nada. Ya por aquí os dejo el de este en pantalla otra vez. Y nada gente. Me voy a despedir por aquí. Vamos a ver qué es lo que nos hemos llevado. O qué nos han quitado por lo mínimo. Vale. A ver Sancho. Unos rentables. Esto lo he pujado en verdad para ver qué pasaba. Sané son los únicos que me he llevado. 10.000 monedas cuando se vende a unas 13.000. 14.000. Tenéis que estar muy atentos a estas cartas. ¿Vale? Sobre todo los caminantes. 10.000 monedas. Es una locura. Y yo porque quiero estar explicando el vídeo. Y no quiero estar en modo... En modo obsesionado. ¿No? Con las cartas por así decirlo. Vale. Quitamos a Carvajal. Ah. Ya tengo el límite de ventas. Vaya. Bueno. Da igual. El trader habéis visto. Espero que os funcione al 100%. Como habéis visto es bastante bueno. Pero ya sabéis. Tenéis que estar centrados en la carta. Yo no estoy centrado porque... No puedo estar centrado en la carta. Y al mismo tiempo querer buscar más cartas para el contenido del canal. Así que nada gente. Como habéis visto. Ese caminante era unas 13.000 monedas actuales. Lo ha comprado por 10.000. GG a ese chaval. Le quería hacer una liga 9.000. Pero sabía que lo iba a sobrepujar. Y nada. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y ya sabéis. A ganar moneditas gente.